¡Atoots! ¡Kazamash! ¡Achak! ¡Achak! ¡Achike! ¿Cómo me quedo otro avance antes? ¡No tengo un duro! ¡Achike! ¡Tabish! ¡Achike! ¡Kazamash! ¡Achike! ¡Kheri! ¡Ach... ¡Achak! ¡Sharé! ¡Ya! ¡Papén! ¡Sharé! ¡Achak! ¡Achuk! ¡Tabish! ¡Sharé! ¡Achuk! ¡Achuk! ¡Kazamash! ¡Achuk! ¡Achuk! ¡Ares la puta de oro! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho gato? ¿Esta vez? ¡Se hace como Superman! ¡Guapo! ¡Eres más guapo que la puta! ¡Hostia! Te has llevado toda la mesa por delante. ¡Arstea! 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 ¿Os tienen el plan de atacar a algunos? ¿Os tienen el plan de atacar a algunos? No, no No No, no $5 $5 Pero no es que hay un río en medio del mapa, es que hay una puta shit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te jode Estos haríetes tío, estoy muerto Nooo Siiii Me tira en el centro tío Retáralo, retáralo Buah, pero mal. Bueno, no es el límite. Mátalo al ariete con tus aldeanos, pero... ¡Paca luego con los dos aldeanos! Y mete a cinco aldeanos ahí dentro de esa torre, cabrón. Y hay aldeanos metidos. ¿Cuánto? Están arriba en la otra. ¡Ahí están cojonudos! Mira, no te voy a hacer. ¡Me cago en Cristo! ¡Me cago en Cristo! ¡Nos en Cristo, eh! ¡Que aún, tío! ¡Que aún, Dío! Así que, ¿tabish? Acha, acha, acha. ¡Toma allá! Acha, 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 acha. ¿Tabish? ¿Tabish? ¡Kaya, acha! ¡Shao! Así que, ya se te va. ¡Uts, ya! ¡Shao! 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 Así que, ya tres por aquí, joder, puta. Me traes nada. Acha, acha. Así que, ya me despido ya. ¡Tabish! ¡Kaya! ¡Shao! Así que... ¡Tabish! Así que... ¡Tabish! ¡Kaya! ¡Kaya! ¡Shao! ¿Concretamente qué unidades? Eh, arqueros. Pero no, no, ¿sabes qué mejor no? Mejor algo contra... ¡Melee! ¡Coño, melee! ¡Shao! ¡Melee! Mejor. ¡Kaya! No, si con eso os agarré los águilas, lo puedes hacer Sí, ya lo sé, pero yo quiero un... un extinto No, porque hasta hace poco ese joder A ver Ok, tío que sale ¡A ver! ¡Tracias! ¡Cocayate a una chicha! ¿Qué es un chicha?! A ver Un chicha ¿Nos somos un chicha? ¿Con siempre? Un chicha ¿No? ¿Cómo está? ¡No lo tenemos! Una chicha ¡No! No puedo Que pesad con los arietes Que no vais a entrar, joder, me cago en Dios No dejo el cuento que intentéis, cabrones No dejo, joder